La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Esto no es posible y aquí en el Senado ni siquiera podemos debatir. Ellos dicen prestar la cara con el ejército y nosotros aquí no podemos ni siquiera contradecir lo que seguramente es la línea de pegamento. Yo no sé qué van a decir, me engañé. Señoras y señores, lo siento mucho. Lo siento mucho. Yo creo que desde el momento que no tengan que hablar, que no tengan que hablar. Ustedes regresen para poder, que no tengan que hablar. Señoras y señores, si usted no me permite continuar con la sesión, tendría que levantarla. Levanten a la línea también. Señoras y señores, por favor, permítanme si fuera. Señoras y señores, nos cuesta. ¿Pueden venir con la sesión? Gracias. Gracias. Gracias.